Música Maba kami, nangkobi you Maba kami, nangkobi you Maba kami, nangkobi you Maba kami, nangkobi you Duyonya yu koso chini Shikanyu na kota ti ni Duyonya yu koso chini Shikanyu na kota ti ni Música Mi santa yuña ayubi, naya mi contundu cuyo Mi santa yuña ayubi, naya mi contundu cuyo Kuma yu tiko yu, gani cuasa sin tuyo 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 Kuma yu, gani cuasa sin tuyo Kuma yu, gani cuasa sin tuyo